¡Buah! Estaría genial si tuvieras otro ejemplo o ejercicio para hacer sobre programación lineal o encadenada porque es muy interesante. ¡Buah! Lo tengo y lo vamos a ver ahora. ¡Venga! Vamos al tema. Os he preparado una escena nueva. Es un almacén automático. Así, como lo veis, un almacén automático. Y es otra vez programación lineal porque estamos en ese tema. Y bueno, ya os doy una pista. Yo he hecho 11 pasos. Hay cientos de formas de hacer esto. Podéis hacerlo como queráis. Bueno, os voy a contar un poquito. Tenemos dos cintas aquí con dos sensores. Uno de inicio, cinta 1 y otro de final, cinta 2. ¿Vale? Luego tenemos aquí un carro que no sé cómo llamarle en español que tiene unas pinzas. Las pinzas salen en esta dirección, salen en esta y el carro también se eleva. ¿Vale? Bueno, es un eje XY. ¿Vale? Va a cualquier parte. Y aquí tenemos nuestro almacén con 54 posiciones. Es que las podemos ver aquí igual. Casi. Bueno, ahí están. ¿Vale? Tenemos 54 posiciones. Desde la 1, que es esta, a la 54, que es aquí arriba. ¿Vale? Y van por orden al numérico. 1, 2, 3, 4, ta, 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 hasta el 54. Bien, pues vamos a ponerlo en marcha para que veáis cómo funciona y luego os cuento alguna cosa más. ¿Vale? Vamos a ir a esta. No, a la 1. ¿Dónde estás? 1. Ahí. Cerramos. Ponemos en marcha. Ahí sale nuestro primer palé. Y venga. Y venga. Bueno, por supuesto, también tenemos el botón de stop, que lo habéis visto ahora. Y tenemos un botón para resetear los pasos. ¿Vale? La programación lineal. Os voy a contar más cosas. Por si no la sabéis. Por ejemplo, sobre el carro. ¿Vale? El carro aquí lleva unas uñas. Lo que pasa es que yo en el programa no le pongo uñas porque llevo un teclado alemán y no tengo la ñ. Y la combinación de teclas no me funciona. ¿Vale? Así que no puedo escribir ñs. Y por eso pongo pinzas. Porque no tiene una ñ. Venga, pues las pinzas estas salen en esta dirección para recoger el palé cuando llegue aquí y luego para almacenarlo. Bueno, primero lo coge, después levanta el carro este, se levanta un poco y las pinzas se recogen y se quedan aquí en el medio. ¿Vale? Y luego cuando llega al almacén, a la posición deseada, las pinzas salen en la otra dirección, el carro baja desciendo un poco y las pinzas se recogen. ¿Vale? Podemos ver que esto tiene los motores, tres motores. ¿Vale? El del subir el carro este, que le sube un poco, o bajar, bueno, subir. El de las pinzas a la derecha y pinzas a la izquierda. ¿Vale? Es más, yo lo puedo simular. Pinzas a la izquierda. Venga. ¿Veis? Las pinzas salen hacia la izquierda para recoger el palet aquí. Y fijaros que cada motor tiene un sensor. ¿Vale? Ahora hay un sensor de que las pinzas están a la izquierda. Está activado. Una vez que tiene, está colocado ya debajo del palet, lo siguiente es subir. ¿Vale? Entonces, ahí subiría. ¿Vale? El palet ya estaría aquí. ¿Veis? Que ahora tiene el... ¿Vale? Ahora se me va a ir al sensor del medio, porque lo siguiente es recoger. ¿Veis? Está aquí. Se activa el sensor del medio. Está el palet en el medio. ¿Vale? El siguiente paso sería ir a la posición que le tocase. Que ahora veremos eso. Y una vez que estuviese en la posición, pues saldría el motor hacia la derecha. ¿Vale? ¿Vale? Saldría el motón... Las uñas hacia la derecha, en la posición. Y lo siguiente sería bajar. Pues haría aquí. ¿Veis? Bajaría. Y lo siguiente sería recogerlo. Y ahí volvería otra vez a la posición 100. Esta posición de aquí, de recogida, de los palets, es la posición 100. ¿Vale? Si yo quiero ir a otra posición, vamos a buscar otra vista, por ejemplo aquí. Le voy a decir que, oye, no quiero que ahora te vayas a la posición, yo que sé, 15. Vamos a ver dónde está. ¿Veis? Y él se va a la posición 15. Ahí saldrían las uñas. ¿Vale? Luego estaría este. Bueno, al revés, pero bueno. ¿Me entendéis? Y luego se recogerían. Y luego volvería a la posición 100. ¿Vale? En el programa yo lo he hecho numéricamente. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Así sucesivamente hasta el 54. Una vez que llega el 54, se para. Perdón. La instalación. Y... Y vale. Dos cosas más. Tenemos dos sensores más que los podemos utilizar en el programa. Para cualquier cosa. ¿Vale? Yo creo que se pueden utilizar. Bueno, yo los he utilizado. El sensor X y el sensor Y. ¿Vale? El sensor X sería esta. ¿Vale? Y el sensor Y sería la vertical. ¿Vale? Entonces, ahora como está en la posición 100, no hay ninguno activado. Si yo le digo, vete a la... Para no decir que se vaya a la 54. ¿Veis? Se activan los dos. Ahora ya ha llegado arriba. Este se quitará. ¿Veis? El Y ya se ha apagado. Y el X todavía sigue un poquito más porque no había llegado a la posición. ¿Vale? Vamos a hacerlo al revés para volver a la 100. Y aquí lo veis. ¿Vale? Estos sensores los podéis utilizar dentro del programa para la que queráis. Y ya está. Aparte, os enseño que hay más etiquetas. ¿Vale? Os he enseñado esas, pero hay más. Bueno, vamos a poner esto en... Así. Y le damos a que continúe. ¿Vale? Las ocultamos. El pedir palette. Esta hay que ponerle en automático. ¿Vale? Mostrar nuevas etiquetas. Vámonos a nuestra... Bueno, vamos a dejarle ahí. A ver si acierto. A darle. Y lo podemos ver más rápido. Venga. ¿Le da o no le da? Vamos a la vista. Ahí va. Nos volvemos a la otra vista, que era la 5, ya hemos dicho. Bueno, por ejemplo. Podemos dejarle eso. ¿Vale? Y vamos a darle un poco más de velocidad sin pasarnos. Porque si no, me va a tirar los pales. Gracias. 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 Bueno, mola el programa, ¿no? El ejercicio. Pues ahí lo tenéis. Y acordaros, tenéis aquí, os dejo 11 pasos. Perdón. Así todo, os daré más pistas en la descripción del vídeo. ¿Vale? Ahí ya os meto también el factor y yo. Y en el siguiente vídeo, donde os daré, os explicaré la solución, que yo le di, que ya os digo, es exactamente igual que en los ejercicios anteriores que hemos hecho, en los vídeos anteriores, sobre este tema, programación lineal, es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es dentro de los segmentos, pues he utilizado alguna otra instrucción. ¿Vale? Pero el resto es exactamente igual. Y es un tema muy importante. Es un tema que vamos a seguir viendo, incluso en el nivel pro, la programación lineal o encadenada. ¿Vale? Es un tema muy, muy importante. Y nada más. Os dejo con ello. Y espero que tengáis éxito con ello. Si no lo conseguís, tampoco pasa nada. Esto es a base de hacer ejercicios, ejercicios, ejercicios. Os voy a dar más ejercicios sobre programación lineal. Pero hoy no. Mañana. No, mañana tampoco. Pero pronto. Y nada más. Este es el ejercicio para terminar con este tema de programación lineal o estructurada. En el siguiente vídeo, como os digo, os doy la solución. Os explico la solución. Y después ya pasaremos a otras cosas, a valores analógicos. Porque señales no puedo escribir, porque no tengo la ñ en el teclado. ¿Qué le voy a hacer? Entonces tengo que llamarle valores analógicos. Venga. Oye, que os vaya bien. Que os guste el ejercicio este. Y nos vemos en el siguiente vídeo con la explicación a este ejercicio. ¿Vale? La solución. Si os ha gustado, ya podéis ir dándole al me gusta. Si no, también darle al me gusta. Venga. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.